Noticias Caracol. Una de la tarde, 49 minutos, gracias por seguir con nosotros. Un hecho de inseguridad en Cali terminó en una balacera esta mañana donde un presunto delincuente murió. Y es que este flagelo no da tregua en la ciudad. Una futbolista profesional también fue asaltada. Jefferson Bolívar, ¿qué fue lo que sucedió? Estefanny, la rápida acción de la Policía Metropolitana de Cali permitió frustrar un atraco por parte de cuatro sujetos a una entidad financiera en pleno centro de Cali. El resultado, uno de los presuntos atracadores muertos, otro herido y dos más capturados. Este resultado contrasta con las altas cifras de delincuencia que atraviesa la ciudad. A esta hora, ¿quién da vivienda de la 13 con quinta? Están robando. Pasadas las ocho y media de la mañana, cuando las movilizaciones del paro avanzaban por varios puntos de la ciudad, cuatro sujetos intentaron atracar esta sucursal bancaria en pleno centro de Cali. La reacción de la policía provocó una balacera en los alrededores del banco, lo que produjo pánico por la gran cantidad de transeúntes y vehículos que circulaban por el lugar. Uno de los presuntos asaltantes murió. Cuando las personas se encuentran haciendo sus transacciones bancarias y con un factor de oportunidad quieren hacer este hurto. Por eso hay una reacción por parte de nuestro personal de bilancia, ya que hay un personal de seguridad sobre este entorno bancario. De la inseguridad también fue víctima horas antes Laura Cosme, futbolista profesional a quien le robaron su moto y otros elementos personales. Yo la verdad les decía que por qué me iban a robar, que yo no les iba a pasar las llaves. Eso ocurrió en dos ocasiones más que me lo dijeron, pero yo no les quería pasar las llaves hasta que reaccioné y se las pasé. Según el observatorio de la Secretaría de Seguridad de Cali, al 15 de septiembre en la ciudad del hurto a personas ha aumentado en un 31% respecto al mismo periodo del año anterior y el hurto a entidades financieras en un 110% en el mismo periodo. El titular de esa cartera asegura que el trabajo contra la delincuencia continúa surtiendo resultados. Lo que yo puedo decirles es que se han capturado 14 bandas, de las cuales cuatro son de extranjeros dedicadas al hurto en moto, que hay 14 procesos de más de 90 personas ya judicializadas, individualizadas a punto de salir órdenes de captura. En materia de homicidios, Cali lleva un aumento del 20% en casos, pasando de 783 en 2020 a 938 en lo que va corrido de 2021. Las autoridades indican y aseguran que un factor importante para disminuir esos índices es la colaboración de la ciudadanía. Información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.